Papi poneme cuidado porque aquí vamos en camino para el compromiso que tenemos con nuestro modo deportivo Cali Vamos camino a abonarnos, esto gracias a toda la gente que ha apoyado el contenido de Pálpito Azucarero Así que si vos apoyas el contenido de Pálpito Azucarero aprovecha para que le des me gusta este video, comentes, compartes, te suscribas y por supuesto activa la campanita Gracias al parcero Reyson, gracias a Sebastián Zúñiga, gracias a Jimmy y a toda la gente que de una u otra manera viendo el contenido, apoyando los directos y demás Bueno han hecho parte y han puesto su granito de arena para hacer realidad esto el día de hoy Quiero compartirlos por medio de este video, bueno no soy mucho de hacer este tipo de cosas Si les gusta este contenido dejen su me gusta por ahí para seguir trayendo contenido como este Ya hay fecha de inicio del segundo semestre, arranca el 15 de julio pero recordemos que arrancamos en condición de visitante enfrentando al Deportivo Pereira Primer partido local del Deportivo Cali será eso del 21 o 22 de julio, enfrentando a Santa Fe Van a haber eventos espectaculares para ese primer partido, lo hablamos en un video que tenemos aquí Por acá en la parte de arriba les voy a dejar el video donde hablamos del tema de los bingos y demás que van a ver en el Estadio Monumental de Palmaseca Estadio del Deportivo Cali, para que vayan y lo vean y se informen de lo que va a ver en este primer partido El motivo de este video es mostrarles pues que el día de hoy vamos a abonarnos para la segunda temporada del Deportivo Cali Para el tema del abono del Deportivo Cali, ¿ustedes lo venden acá? Sí 2023-2, sí 2023-2 2023-2 2023-2 ¿Aseguré? Bueno papi ya abonados, el compromiso es acompañar al Deportivo Cali porque el contrato es de por vida La invitación desde Pálpito Azucarero es que si vos tenés la posibilidad de abonarte, abonate porque el cálido necesita En las buenas muchos, en las malas, los que mantenemos fieles, firmes y dignos Las gracias infinitas a nuestros patrocinadores por así decirlo A Sebastián Zúñiga en Miami, al parcero Rayson que ha apoyado muchísimo el contenido de Pálpito Azucarero A Jimmy y a todos que de una u otra forma ponen su granito de arena cuando ven los directos, cuando ven los videos completos también, muchas gracias Gracias a ustedes y por ustedes tendremos Pálpito Azucarero para todo este segundo semestre desde el estadio monumental del Deportivo Cali Así que nos vemos por allá, vuelvo y repito, la invitación es que si tienen la posibilidad de abonarse, abúnense sin pensar en nada Porque esto es un amor y un contrato de por vida, vamos Cali, vamos Cali Y bueno amigos, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta es la banda que te quiere el campeón No me importa lo que digan lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes y a veces te quiero más